El doctor Terrero dijo no creer que el proceso electoral será boicoteado, argumentando que el sistema digital que será implementado para el conteo de los votos es sofisticado y creíble. El licenciado Rosario ha hecho un trabajo excepcional. Recuerda que Rosario es una persona muy conocedora de la materia, inclusive ha sido ejemplo de otros países. Ahora mismo siempre hay alguien que se opone al avance. Los comicios estaban preparados para que sean digitales, pero el partido del PRM, su presidente, se ha opuesto y se ha complacido para que la boleta A sea manual y la demás sea digital. Terrero aseveró que el candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, ganará los comicios del 15 de mayo con un alto porcentaje. Es que eso es imposible. Lo que pasa es que hay encuestadoras que se dejan manejar, se dejan manipular por los candidatos y esas encuestadoras a veces pierden credibilidad por eso. Pero en The Buenaliz nadie puede pensar ni pretender que ese partido puede estar por encima de Danilo Medina. Danilo Medina ha sido un fenómeno. Yo no he visto un candidato que en la historia de la República Dominicana que tenga una aceptación así. O sea que hablar de eso es imposible. Danilo Medina se va a ir en primera vuelta por encima de un 58%. El dirigente PRDista dijo que en Santiago se espera la construcción de la Ciudad de la Salud, proyecto que según manifestó es ponderado por el presidente de la República y candidato presidencial Danilo Medina. Noticias 55, Martín Genao.